Amanda Miguel nos comparte por primera vez cómo es que vive en México y para muestra este video que compartió a través de un live, a través de sus redes sociales, en donde nos mostró algunos rincones de esa espectacular casa. Vamos a ver el siguiente video. Hola queridos amigos, estoy en nuestra casita de México y va a haber una reunióncita muy mona. Tenemos aquí unos amigos chef que vinieron a ayudarnos. Verónica, aquí está, va a ser unos chips de, ¿de qué son mi amor? Camote y calabaza. Y allá está Eduardo que también trae otras cositas originales que vamos a comer hoy, aquí en la casita. Luego nos dicen qué es exactamente, ¿no? Canelones, también nos dijeron, ¿no? Canelones de bolognesa. Canelones de bolognesa que es de carne molida. Me imagino que lleva zanahoria y algunas otras verduras más. Y en lugar de pasta es berenjena para que no tengan gluten. Eso me encanta. Y después la crema en lugar de lácteo es una crema de almendras. Qué rico. Qué rico. Sí, sí, bueno, la almendra reemplaza la leche de vaca. Y para la gente que tenemos problemas con el tema de la lactosa y todo eso, pues es ideal, la verdad. Tengo mi casa llena, llena, llena de flores. Que Verónica me trajo aquí en nuestra llegada a la Ciudad de México. Y estamos muy felices de pasar estos días aquí porque México es un lugar especial para nosotros. Y siempre nos gusta en nuestra casa hacer reuniones, cocinar rico, recibir amigos. Ayer también tuvimos amigos y hoy otra vez tenemos amigos. Hoy va a ser algo especial también. Y es bonito disfrutar de la comida que es tan rica aquí en México. Es especial la comida. Tiene un sabor tan diferente la comida aquí. No se puede comparar realmente los sabores de México. Son especiales. Así es que ahorita les transmito de aquí, de nuestra casa de México. Generalmente no lo hago nunca, pero hoy sí lo quiero hacer. Y quiero compartir con ustedes este momento de felicidad. Ustedes saben cuánto los quiero. Les mando muchos besos. Y voy a continuar en un ratito más porque también hay carne asada. Y la están haciendo afuera porque hoy, por suerte, en México es un día lleno de sol. Está precioso, precioso, precioso el día. Así que el asado va a ser afuera. La comida también va a ser afuera. No va a ser adentro de la casa hoy. Ayer sí porque les cuento que llovía. Estaba súper nublado. Pero hoy todo lo vamos a hacer afuera. Los amo. ¿Qué tal? Hermosa la casa, ¿verdad? Pues por mi parte es todo. Yo los invito a que si les gustó el video le den like, se suscriban a mi canal. Me sigan en las redes sociales oficiales que aquí les estoy compartiendo. Y yo los espero en un próximo video. Recuerden que yo soy Ricardo Adame. Hasta la próxima. Hasta la próxima.